El party era local frente a Destroyer, el poderoso Royal Party de Maturana. Finalmente terminó empatándole el partido a Destroyer, porque Destroyer se lo estaba ganando, el partido terminó uno a uno. Aproximadamente mil personas en el Tahuich Aguilera para observar el partido entre Royal Party y Destroyers, encuentro que culminó uno a uno. La máquina vieja se puso en ventaja al minuto 44, José Méndez abrió la cuenta. Con este empate, Destroyer se queda en el décimo primer lugar en la tabla de clausura. Entre tanto que en la acumulada ocupa el décimo segundo, y el empate en este compromiso llegó al minuto 79. José Luis Chávez con este golazo decretado el uno a uno final. En este partido que fue dirigido por Carlos Arteaga, colaborado por Juan Montaño y Juan Gutiérrez. En la próxima fecha, Destroyer se enfrentará el día jueves a Oriente Petrolero. Entre tanto que Royal Party rivalizará con Blooming. Hoy teníamos que sumar a tres, pero bueno, no se pudo. Encontramos un rival también fuerte, sobre todo el primer tiempo no pudimos encontrar entre nosotros. El empate, el punto para nosotros sirve muchísimo. Uno siempre quiere más.